Muy buenos días, entonces, queridas y queridos estudiantes de primero A, B y C. Bueno, no está de más, ¿cierto?, siempre recordar las normas de comportamiento de clases virtuales. Ahí ya hay varios que han registrado su nombre, apellido y curso en el chat al ingresar a la clase. También voy a dejar de compartir por un momento para hacer el saludo inicial, para que puedan encender sus camaritas brevemente, ¿cierto? Ya nos quedan tan solo tres, cuatro clases, así que mucho ánimo con esta última parte que se nos viene. Muchas gracias, Diana, Anaís, Nicolás, Rodney también, que ahí encendieron su camarita, la manda. Así que vamos entonces a iniciar nuestra sesión de hoy. Ahí también está la Vale. Muy buenos días. También es cierto, importante utilizar vocabulario formal, respetando tanto a sus compañeros, compañeras, profesores y profesoras, respetando también los turnos para hablar y encender su micrófono. Como bien les decíamos hace un ratito, en esta sesión es importante, y de aquí hasta que terminemos, que tenga a mano un lápiz y un cuaderno, ¿cierto?, o algo donde tomar apuntes. Y después cuando nos vayamos a despedir, vamos a encender la cámara para la despedida. Ya, entonces les damos la muy bien, la, una muy bien bienvenida, ¿cierto? Acá estamos todos los profesores en nuestra nueva salita con nuestros bitmojis. El objetivo transversal de esta parte del trabajo colaborativo es desarrollar habilidades para el siglo XXI que contribuyan a formar jóvenes capaces de valorar el ejercicio de principios democráticos como los derechos humanos, la igualdad y la participación activa en su contexto desde una perspectiva política, social y cultural. Y antes de comenzar, ¿cierto?, vamos a hacer una pequeña pausa y van a observar por un minutito esta imagen encontrando el pez. Ya, así que acá comenzamos con este minuto. Ahí nos puede ir contando tal vez por el chat o esperar, ¿cierto?, una vez que finalice el tiempo para encender su micrófono y decirnos dónde se encuentra el pez. Observe con harta detención la imagen. Para que lo pueda encontrar. Igual el desafío es grande, porque se parecen como mucho a las figuras, ¿cierto?, hay hartos colores. Yo todavía no lo encuentro. Somos dos, tampoco lo encuentro. A veces para buscar como imágenes o cosas así es como recomendable tal vez mirar como en las esquinas, tal vez de ahí al centro y como por ahí buscando. Yo lo encontré. Ya, espérenme, Rodney, espérenme porque tengo que ver quién levantó la manito primero. ¿Adién todavía? ¿Primero? ¿Daniel? Ahí abajo parece. Creo. ¿Sí? Sí, que está al lado de una planta roja o algo así. Ah, ¿de algo rojo? ¿Pero en qué lado? ¿En el lado izquierdo, en el derecho? En el lado derecho. Ya. ¿Por acá puede ser? ¿Esa es una planta roja? Ahí también hay. ¿Arriba? Ahí hay otra planta roja. ¿Para qué lado? ¿O esta? Ah, ya lo vi. Muy bien, Aniel. Aniel, entonces, encontróse esto al pez. Fabiana también descubrió. Gracie. Ah, no, Gracie. Muy bien. Perfecto. Esto estaba como medio complicado el desafío de hoy día. Ya, entonces, ahora es cierto, llegó el momento de activar nuestros cuerpos y mentes con la pausa activa, así que lo dejo con la profesora Andrea. Rodney, ¿Rodney quiere decir algo para eso? Yo tal vez solo eso de eso, yo quería decir la respuesta del juez. Sí, pero ya leímos la respuesta, Rodney. Ya, muchas gracias, disculpen. Ya, chicos y chicas, vamos a hacer nuestra última pausa activa del año, aunque no lo crean. Sí que la idea es que la hagamos todos juntos, se disponga, mira, ahí el profe Nico ya está preparado, bien, esa es la actitud, mira, con su cereal parece ahí, antes de comer, un desayuno saludable. Hola Nico, la Anita ya también está lista, así que los invitamos porque esta es nuestra última, 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 última pausa activa del año. Y si quieren mantener ahí una actividad física, vayan haciendo ahí, tienen hartas pausas activas para todo lo que queda del año y las vacaciones. Y ojalá es que el 2022 nos podamos reencontrar ya con educación física presencial en el liceo. Así que no hablo más y nos vamos con el Tabata hoy día de la pausa activa. Así que vamos, no hablemos más y los... Primer ejercicio, cuerda. Y cuerda. Eso, vamos saltando bien, Rodney. Stipulando la cuerda. Eso, descanso, 10 segundos y hacemos jumping jack. Cuando yo diga. Ahora. Eso es, rebote. Sin parar. Descanso, pausa. Volvemos con cuerda, pero pies juntos. Y pies juntos, cuerda. Sigan, sigan. Pausa. 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 Nos vamos con sentadillas. Seth, que le digo yo. De lado. Y bajamos. A un lado y al otro. Vamos. ¡Vamos! ¡Baje, baje! ¡Sentadilla, baje! ¡Espalda derechita! ¡Tronco! ¡Abdominales contraído! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cuerda nuevamente! ¡Cruzado! ¡Cambiamos! ¡Vamos, Ana! ¡Sin parar! ¡Stop! ¡Skipping! ¡Arriba la rodilla y braseo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Fuerda! ¡Libre la cuerda! ¡Vamos! ¡Ahí usted ve cómo lo hace! ¡De uno en uno! ¡Doble ritmo! ¡Cruzado! ¡Piep junto! ¡Último! ¡Estocada! ¡Adelante y bajo! ¡Eso! ¡Súper bien! ¡Felicitaciones! ¡Listo! ¡Respiramos un poquito! ¡Y voto! ¡Otra vez! ¡Tomo! ¡Y volvemos a la calma para empezar la clase! ¡Súper bien todos y todas! ¡Espectacular! ¡Se pasaron chiquillos! ¡Muy bien! ¡Anita quedó muy cansada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Continuando entonces con la clase, ¿cierto? Luego de esta extenuante pausa activa, les vamos a mostrar, ¿cierto? La ruta de aprendizaje de esta parte, ¿cierto? La final ya de este añito de nuestro trabajo colaborativo. En la sesión anterior, ¿cierto? Vimos una breve síntesis de los NNA y en esta etapa de la ruta de aprendizaje, hoy día nos corresponde ver el concepto de cabildo. ¿Ya? Y ahí si se fijan, nos van quedando tan solo tres estaciones más. Y ya estamos, ¿cierto? Finalizando esta ruta de aprendizaje, el trabajo colaborativo, nuestra última ruta terminando ya este añito. Así que ahora, Lassi, los dejo con la profesora Mirta. Buenos días a todos, a todas las profesores, profesoras. Vamos a comenzar con nuestra clase, chiquillos. El objetivo de esta clase es el siguiente. Conocer, valorar y participar en la conformación de un cabildo. Conocer, valorar y participar en la conformación de un cabildo. Pero antes, ¿recuerda la sesión anterior, el lunes, el anterior? ¿Recuerda si fue el lunes o martes? Donde estuvimos todos los profesores e hicimos una síntesis de lo que habíamos estudiado. ¿Quién se acuerda lo que hicimos la semana pasada? A ver, ¿quién puede responder? ¿Dónde estábamos todos juntitos? ¿Por el chat o levantando la manito? ¿Quién recuerda una de las clases? Anita, a ver si te... ¿De qué te acuerdas? No, vamos a esperar el minuto. Espera un poquito. Espera un poquito, Anita. ¿Qué hicimos la semana pasada? Recordamos muchas clases. Mucho, 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 mucho. Ahí también igual nos puede contar por el chat. Y ahí también ya les dio un pequeño spoiler, ¿cierto? De qué fue lo que hicimos la semana pasada. Sí, la ruta de aprendizaje. Está más chiquilla, ¿quién recuerda? Anita, díganos. Creo que habíamos recordado los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Amanda también contestó, dijo el derecho de NNA. Muy bien. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Repasamos que eran muchas clases, eran cinco clases. O cuatro clases. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño recuerdo. Aquí están. Derechos NNA. Recuerden que NNA es niños, niñas y adolescentes. Derechos de ustedes, chiquillos. Primero, tienen derecho a identidad y familia. Expresarse libremente y acceso a la información. Protección contra el abuso y discriminación. Tienen derecho a la educación. Tienen derecho a la vida segura y sana. Y derecho a la atención especial en caso de estar impedidos. Todos estos derechos son suyos. ¿Ya? Por ejemplo, en identidad familia, tiene derecho a tener un nombre, una identidad, una cultura, una religión que usted quiera. En su familia tiene derecho a conocer a sus padres, a no ser separado de ellos. Tiene derecho a expresarse. ¿Ya? Protección contra el abuso. No pueden discriminarlo. Derecho a la educación. Todos estos derechos fue lo que estudiamos las semanas pasadas. ¿Ya? ¿Alguien le llamó la atención a alguno de estos derechos, chiquillos? Que me pueda decir que, cuál es el que más lo conoce o le identifica o le gusta. ¿Cuál de estos derechos es el que más le gusta? Que encuentren que es como muy especial, muy mío, lo pueden hacer muy suyo. ¿Cuál sería? El de expresarse libremente y acceso a la información y también el de educación. Muy bien. Ese le gusta a Anita. Libertad de expresión y derecho a la educación. Muchas gracias, Anita. Ya, chiquita, entonces. ¿Profe? Amanda también nos dice que a ella le llama la atención o le gustó este derecho de identidad y la familia. Sí, porque tenemos derecho a tener un carnet. Usted tiene una cédula de identidad. Eso es suyo. Usted es única. Usted es única porque sus huellas digitales son únicas. ¿Ya? Y todos estos derechos son para protegerlo a usted. ¿Ya? Así que es súper importante lo que pudimos aprender las semanas anteriores con los profesores. Muy bien. Vamos a seguir. Y ahora vamos a preguntar. Cabildo. ¿Usted había escuchado esa palabra? Ahora, ¿qué es un cabildo? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se participa? Pregunta. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? ¿O ha asistido algún cabildo de los que estamos aquí, de los chiquillos, de los estudiantes? ¿Quién puede decirme? También sé que hubo un cabildo. Yo he escuchado una palabra. Y también sé que hicieron un cabildo en la clase de lenguaje, pero no pude asistir, así que... Ah, ya, muy bien. Yamila y Yarisa dicen que no. Yamila sí. Amanda, no. Pero Anita también dijo que le hicieron una sala. Muy bien. En lenguaje, un cabildo. Ahora vamos a aprender para qué sirven los cabildos y lo importante que son para todos nosotros. Ya, muy bien. Gracias por su participación, chiquilla. Quería hacer una pregunta. Yamila dice que sí lo ha escuchado, pero ¿alguien sabe qué es lo que es? ¿Qué es lo que es un cabildo? ¿Qué será? Si quizás nos puede contar. También lo he escuchado en algo de cabildo, no sé qué, pero hay algunas cosas que se hacen entre las comunas. Por ahí va. Muy bien, Anita. Ya, vamos entonces. Recuerda de levantar la manito, Anita, para que te veamos todo. Bueno, vamos a empezar a saber, a conocer un poquito lo que es un cabildo. Es muy antiguo, viene de la época de los conquistadores, de la descubrimiento. Procede del latín, dice Capitulum, y tiene varios usos. En la época colonial, eran corporaciones municipales originadas en el medioevo español y trasplastadas, perdón, a América por los conquistadores. Quiere decir que en España, muchos siglos atrás, existía y lo trajeron los conquistadores a Chile. ¿Ya? Y es un importante mecanismo de representación local. ¿Ya? Es un organismo donde usted puede participar. Ahí está la fotito del antiguo cabildo. ¿Ya? Se utilizaba en la época, desde la época colonial se utiliza en Chile. Y ahora, últimamente, se ha utilizado en los liceos. Después del estallido social, se hicieron muchos cabildos en los liceos y colegios, donde todos participaban en grupos. Mire cómo están ahí, todos formaditos en grupos, opinando sobre un tema. ¿Ya? Entonces, ese es un cabildo donde usted puede participar y su voz, su voto, tiene importancia. ¿Ya? Tiene que ser relacionado a un tema específico. Todos contestan o opinan sobre ese tema. Profesora Sofía. Sí, también ahí, Anita dice que ella igual lo había escuchado, que era cabildo no sé cuantito. Y, por ejemplo, en este caso también se hicieron luego del estallido social. Claro, que eran las comunas, que también se hicieron cabildos ciudadanos luego del estallido social, porque obviamente era para recoger la opinión de los ciudadanos, ¿cierto? O de las personas que vivían en algunas comunas. Sí. Y Ana nos dice que, claro, que se refería a que se hacían las comunas. Cabildos de comunas. De hecho, en nuestro liceo también, yo recuerdo, en 2019 se hicieron cabildos. Ahí el profesor Nico también, yo creo que se acordará. En ese tiempo teníamos otros primeros medios, entonces, ahí también nos tocó hablar acerca, o sea, hacer un cabildo. No voy a decir nada más, porque si no me voy a adelantar. Bueno, quiero contarles que un cabildo es un órgano máximo de autoridad en la municipalidad. Y hay cabildos abiertos y cabildos cerrados. Un cabildo abierto es donde participan todos los vecinos, toda la población, todo el colegio puede participar en un cabildo abierto. Y ahora vamos a hacer un cabildo nosotros, ¿ya? ¿Para qué sirven los cabildos? Aquí dice que sirven para escuchar las opiniones y propuestas ciudadanas sobre determinadas materias de interés público. Y recogerlas de manera organizada y corresponde a un proceso de participación ciudadana. Todo esto es de participación ciudadana, es porque usted tiene derecho a libertad de expresión y puede opinar sobre un tema, ¿ya? Para eso sirven los cabildos, para que usted pueda dar una opinión sobre un tema, sobre un problema que exista y pueda proponer. Y después todo eso se lleva a una, al final y se, y ahí le vamos a ir explicando más adelante cómo se termina un cabildo, ¿ya? Es un proceso de participación de todos ustedes. ¿Cómo se participa en un cabildo? Las personas pueden participar a través de reuniones que permite recoger insumos para elaborar una determinada política pública o programa estratégico. Por eso es importante, por eso se reúnen para ver un tema especial, un tema específico que esté ocasionando quizá un problema a la comunidad, se reúnen en varias sesiones y ahí se toma una decisión final. Existe, vamos a hacer un cabildo remoto y existen también los cabildos presenciales. Un remoto se presenta el tema, se investiga o se analiza el tema, se tiene que tomar una postura respecto al tema, se debe expresar por escrito su postura y plantear una propuesta de cambio, después se realiza un plenario, al final hacemos un análisis y conclusiones tomando postura general y dando solución al tema. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, chiquillos, porque estamos en remoto. Pero si estuviéramos en la presencialidad sería así, se presentan los temas, se forman grupos de trabajo, se elige un secretario, se toma postura sobre el tema, o sea, yo opino que a mí me gusta esto, yo opino, ya, se recopila información que respalde su postura, se desarrolla un plenario respondiendo preguntas con el moderador. En la presencialidad usted tiene, va a haber un moderador y un secretario. Al final se analiza y se concluye tomando postura general y dando solución al tema. Hoy vamos a hacerlo remoto, no va a haber ni secretario ni moderador, pero vamos a estar la profesora dirigiendo este cabildo que usted va a realizar en este día, chiquillos, todos ustedes. Muy bien. Gracias. Ahí sí, pero antes, ¿cierto? Como ya hemos hablado como hartas cositas, tal vez está como muy intensa la información, vamos a hacer una pequeña pausa de activación cerebral. Así que ahí, Lassi, los dejamos con la profesora Andrea. Hola, hola, vamos a hacer una, a ver si me resulta porque la estaba practicando y de repente sí que hay que estar bien concentrado. Manito, una empuñada, voy a empezar acá, una empuñada y la otra abierta. Y cambiamos. Eso. Ya, está fácil. Ahora la idea es ir haciéndolo más rápido. Vamos más rápido. Ah, ahí se cuesta con la izquierda. Eso. Súper. Ahí menos, está bien. Listo. Ya, miren, la que hemos hecho la otra vez. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Nariz. Y... Ya, pero la vamos a dificultar. Miren. Parto, aplaudo y cambio. Y cambio. Me pego, aplaudo y tomo. Y la otra. Y acá. Ay, me enredé. La idea es hacerla más rápido. Ya vamos a aparecer en la página oficial. ¿Se acuerdan? Eso. Ya, me enredé. Los dejo. Muy bien, por los que participaron. Bueno, seguimos entonces con la clase. Ay, va complicada. Y la segunda ya eran muchas cosas y se enredaban las manos. Pero hay que practicarla. Sí, hay que practicarla. Sí. Bueno, continuando, ¿cierto? Después de esta activación cerebral. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido. No sé si alguien por eso levantó la manito. Escribió por el chat. Ah, no. Rodney levantó la mano. Rodney. El problema que tiene la construcción de las miedas es porque afectan a las experiencias nativas. Claro, no se adelante. Pero un poquito, no se adelante. Yo pensé que iba a decir algo de la activación cerebral. Ya, así que, un momento. Sí, tranquila. Entonces ahora, como bien nos decía la profesora, lo que vamos a hacer, porque, claro, a lo mejor hay muchos que la palabra cabildo no la conocían o la habían escuchado o tal vez no han participado de uno. Ahora nosotros vamos a hacer un pequeño cabildo, pero de forma remota. Ya, así que vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Y va a ser con respecto al tema del proyecto minero Dominga. Por ahí parece cierto que hay varios que lo han escuchado. Así que, importante recordar lo siguiente, ¿cierto? Estos son los pasos de los cabildos remotos. Entonces, por ejemplo, en los cabildos remotos, primero se presenta el tema, luego se investiga o analiza la temática. Después, ¿cierto? Se toma una postura respecto al tema. ¿Cierto? Por ejemplo, en este caso, si es del proyecto minero Dominga, si yo estoy a favor de que esto se construya o no. Después, luego dice expresar por escrito en este caso, ¿cierto? Porque yo les voy a compartir un enlace de Menti, donde usted va a poder comentarnos, ¿cierto? Su postura y también planteando una propuesta de cambio acerca de este tema. Luego vamos a hacer un plenario, ¿cierto? Que es donde vamos a compartir como todas las ideas, ¿cierto? Y posturas de cada uno de ustedes. Y finalmente vamos a hacer un análisis y conclusiones, tomando una postura, ¿cierto? General y dando una solución a este tema. Pero obviamente, como a lo mejor hay varios de ustedes que no saben qué es el proyecto Dominga, yo los voy a dejar con un video que sintetiza más o menos en qué consiste. Ya de hecho, igual les puedo adelantar un poquitito que, por ejemplo, no sé si ayer escucharon o vieron hoy día las noticias que están haciendo una... quieren hacer una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Y de hecho, él está como involucrado dentro de este proyecto. Ya, pero para no darle más spoiler, los voy a dejar a continuación con este video. La Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, en el norte de Chile, aprobó el pasado miércoles 11 de agosto el polémico proyecto minero y portuario Dominga, cercano a la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt, que contiene el 80% de la población mundial de esta ave que se encuentra en estado de conservación vulnerable. La zona es un importante corredor de ballenas, y es el hogar de la única colonia residente al delfín nariz de botellera de Chile. Además, los científicos han identificado unas 14 especies de cetáceos, varias de las cuales se encuentran en peligro de extinción. Rechazada en 2017 bajo el gobierno de Michel Bachelet, al considerarse que su instalación no garantizaba la seguridad medioambiental, en 2018, otro tribunal ordenó una nueva votación para decidir su construcción. En abril de este 2021 se acogió el reclamo de la dueña del proyecto, Andes Airon, que incluyó una inversión de 2.500 millones de dólares, y se ordenó revisar los aspectos técnicos que llevaron al rechazo de 2017. Fue la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo la que aprobó por 11 votos a favor y una en contra el estudio de impacto ambiental del proyecto, en medio de protestas. La aprobación se logró gracias a los votos de los secretarios regionales y ministeriales en Coquimbo, representantes del gobierno en la zona. El único voto en contra fue de Pablo Germán, delegado presidencial. Sin embargo, el proyecto ahora debe ser revisado por el Consejo de Ministros del gobierno de Piñera. Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmid, dijo que se trata de un proceso que se encuentra normado y regulado, y explicó que al presidir el Consejo de Ministros no podía referirse al fondo del asunto. Dominga es fuertemente rechazada por ecologistas, que la consideran como una sentencia de muerte para una zona de Chile marcada por la diversidad medioambiental. En ese sentido, senadores y ecologistas aseguraron que recurrirán a instancias legales para detener el proyecto. En tanto, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto a través de la aprobación de un proyecto de resolución. La organización Oceana estima que amenaza uno de los ecosistemas marinos más importantes del mundo, reconocido por la ciencia nacional e internacional como un hotspot de biodiversidad que debe ser protegido. El proyecto se pretende levantar cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, creada en 1990 en torno a tres islas ubicadas en la región de Atacama y Coquimbo, con el fin de proteger un ecosistema único que incluye pingüinos de buena especie en peligro de extinción y que solo nidan Chile y Perú. Contempla la construcción de minas a rojo abierto y de un puerto para la exportación de los metales. Luego entonces, cierto de este video, que no sé si alguno de ustedes conocía o había escuchado esto del proyecto Dominga, si se fijan, cierto, es un proyecto que obviamente va a alterar un ecosistema, que de hecho se le llama un spot, cierto, uno de los 92 spots que hay alrededor del mundo por su biodiversidad, cierto, ahí si se daban cuenta, hay por ejemplo pingüinos de boca de botella, hay, perdón, delfines de boca de botella y pingüinos de Humboldt, cierto, hay hartas especies como bien particulares, ya, y si se fijan, cierto, recordando, en 2017 este proyecto fue rechazado en el gobierno de Michel Bachelet, y luego el dueño, porque esto de hecho, retrocediendo un poquito, acá en el video no lo dice, pero esto antiguamente, creo que antes de que Sebastián Piñera fuera presidente, como en eso del 2010, él tenía como, era dueño de algunas partes de este, de la, donde se va a instalar la minera Dominga, y luego él después vendió estas, estas tierras, y se las vendió a una agrupación que se llama Andes Iron, que es un amigo, cierto, y un ex socio de Sebastián Piñera, entonces, por ejemplo, esto de la acusación constitucional se está llevando a cabo por muchas situaciones que Sebastián Piñera ha realizado durante todos estos años de, de presidente, cierto, y antes, porque obviamente acá, en lo que está tratando de hacer, es que están como involucrados algunos intereses personales de, de Sebastián Piñera, y, eh, incluso él, por ejemplo, está pasando por alto algunos, eh, tratados, o, eh, de algunas corporaciones en las que él participó, que obviamente ahí, ellos, eh, como presidente, se supone que, eh, tienen que garantizar, por ejemplo, en este caso, la seguridad de la biodiversidad, cierto, de la naturaleza. Entonces, eh, también después, por ejemplo, este proyecto, luego de haber sido rechazado en 2017, creo que fue este año que, eh, el, la agrupación de Andes Iron apeló y se judicializó la causa, y fue aprobada, cierto, por, eh, una agrupación que estaba conformada de doce personas y once pertenecían al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, si usted se fija, cierto, igual ahí Sebastián Piñera tenía involucrados sus intereses. Ya, así que, eh, hoy en día, cierto, este proyecto está aprobado, sin embargo, todavía no se, no se lleva a cabo, no se ha hecho ninguna construcción, y obviamente los, eh, ciudadanos, cierto, las personas que viven cercanas a esta, a dónde va a estar el, el, la minera Dominga, eh, hay muchas personas que dicen, por ejemplo, no, yo estoy de acuerdo, porque a lo mejor me va a traer trabajo, cierto, y hay otras personas que por el contrario, eh, dicen que ellos prefieren mantener la biodiversidad que tiene específicamente este lugar, que de hecho, yo por ahí leía que incluso se considera, es como si se instalara una minera, por ejemplo, en la isla Galápagos, o sea, así de diverso, son como todos los animalitos que viven ahí. Ahí no sé si Rodney levantó la manito. Sí. ¿Perdón? Mi, eh, mi postura es porque esa, esa minera, esa minera, la construcción de esa minera afecta que se, no, no afecta a la, que los, los pingüinos de las, y los delfines, narices de botellilla, se disminuye, la cantidad de esos animales se disminuye, gráficamente. Ajá. Y cuando ya, por ejemplo, cuando ya sea año 2030, año 2040, ya no habrá ni, ni, ningún pez, ni, ningún delfines de botellilla, ni pingüinos de whole bolt. Muchas gracias Rodney por su postura. Entonces, ahora, ¿cierto? La idea de haberles contado un poquito de esto, y de haberles mostrado este video, es que usted escriba su postura sobre el proyecto Dominga, y nos dé tal vez una solución a través de la aplicación Mentimeter, y le vamos a dar tres minutos. Acá puede escanear el código, si es que está dentro del celular, y yo les voy a compartir enseguida el enlace. Denme un momentito, y se los comparto enseguida. Un momentito. Aquí me está cargando. Así que por acá se los envío, es importante que todos puedan participar. Le estoy enviando el enlace. Igual vamos a dar tres minutos, porque obviamente es algo que a lo mejor igual le puede costar como decidirse por una postura, ¿cierto? Y también como hay que dar una solución. Así que ahí vamos entonces a comenzar con los tres minutitos. Gracias. 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 Ahí ya llegó una respuesta importante ahí justificar por qué en este caso estaría de acuerdo, por qué en este de acuerdo, por qué también está en desacuerdo, y dar una posible solución. Recuerde que son dos cositas. Ya. Así que ahí ya va avanzando. Estamos ya casi cercano al minuto y medio. Así que ellos pueden abrir el enlace, porque solamente tengo una respuesta. Ya la idea es que todos puedan participar. Porque este es un cabildo y de hecho, para adelantarles, nosotros los vamos a evaluar de esa manera. Vamos a hacer cabildos y de esa forma vamos a evaluar este tercer y último trimestre. Aquí obviamente no hay respuestas correctas, porque obviamente es su opinión. No hay respuestas malas. Todas están correctas. Todas las posturas valen, ya sea a favor o en contra, porque como bien han dicho, es un cabildo y no están pidiendo nuestra opinión, nuestra postura. Por lo tanto, usted puede tener una opinión a favor o en contra, y es válida, porque es su opinión. Sí que todas las opiniones no sirven y todas son válidas. Así que es importante que participen y que escriban su postura sobre el tema. Ahí ya nos van llegando más. Sí, Aniel dijo que listo. Gracias, Aniel. Tengo tan solo cuatro respuestas, por ahí parece que ya llegaron cinco, y tenemos alrededor de 50 personas. Vamos, chicos, chicas. A favor o en contra. ¿Por qué? Es lo único. Eso es, a favor. Rodney ya nos dio su postura. Él dijo que estaba en contra porque él ve que si se instala este proyecto Dominga, en un tiempo futuro pueden desaparecer todas las fauna y flora que hay en el lugar. Él habló de los pingüinos y de los delfines. Delfines. Exacto. Entonces, esa es su postura. Él está en contra por eso. Eso se les está pidiendo, que tengan una postura frente a este proyecto Dominga. Ahí ya estamos con el tiempo. Y nos llegaron, lamentablemente, tan solo seis respuestas. Así que, chiquillos, invitarlos a que puedan participar de estas instancias, que finalmente es para conocer su postura y su opinión. Aquí nadie, por ejemplo, los va a juzgar de que, por ejemplo, con cualquier otro tema usted esté a favor o en contra. Es totalmente válida su opinión. De hecho, por lo mismo se las pedimos. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver, entonces. ¿Se les podría dar un minutito más, profesor Sofía? Ya les voy a dar uno más. Sí. Vamos, chiquillos. Vamos, animen. Queremos escucharlos a todos. Es súper importante su opinión, a cuál es su derecho a expresión. No, me gustan los que están haciendo. Sí, me gusta usted. Coloque ahí. Tiene todo el derecho para opinar. Coloque, sí, no, si no quiere dar un argumento, diga, no, estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo. Y mucho mejor si coloca por qué. Y mucho mejor si coloca una solución. Así que tranquilos, no. Muchas gracias a la Anaís que dice hubiera escrito más, pero no me alcanzaba. Oh, qué bueno. Que nos da poquitos caracteres. Ya, pero ahí ojalá sigan aprovechando, cierto, nos quedan tan solo algunos segundos para finalizar el minuto extra. Ya, importante también reforzar el tema de que los cabildos igual son importantes porque uno también analiza situaciones. Ya reflexiona. Entonces, son ejercicios que de verdad nos sirven bastante, sobre todo cuando en realidad a veces uno en alguna conversación le preguntan acerca sobre un tema en particular. Entonces, importante poder expresar nuestra opinión. Ya, sí que ahí finalizamos entonces con el tiempo y vamos a ver algunas respuestas. Yo no sé si, bueno, las voy a compartir primero y después ahí si hay alguien que quiera leer su respuesta. Pero, por ejemplo, acá, cierto, tenemos ya ocho respuestas. Y no sé si en este caso hay alguien que quisiera tal vez leernos su postura. Ahí dejo abierto el micrófono. ¿Ana? ¿Sí? Es que la mía está abajo, la moradita. ¿Está abajo? Más arriba. Sí, está morada. ¿Esa? Sí, esa. ¿Salió? Ya. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Ya. Mi postura es que no sé de acuerdo poner la minera, o sea, la minera o minera. Ya que sobre, hablando de las pingüinas, el 80% pertenece ahí a esa isla, a ese lugar. Y si pone la minera, es más que claro que la población empezará a disminuir gráficamente, al igual que con cualquier especie de animal. Bien, gracias, Anita. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera tal vez compartirnos? Chiquillos. No sé qué impresiones. ¿Alguien que quisiera compartir? O si no, voy a pasar acá a leer algunos por temas de tiempo también. Esperemos un poquito. Por ejemplo, acá nos dice en el proyecto Dominga, yo opino que está muy bien. Ahí esta persona no se explayó más, no sé si estará por ahí si nos quiere comentar un poquito más acerca de su postura. Ya, después dice, estoy en desacuerdo ya que muchas especies animales desaparecerán. Estoy en contra porque mataría la naturaleza con el proyecto Dominga. Mi postura sobre el proyecto Dominga es que está mal crear un centro minero para nada más aparte de matar a muchos animales y mi solución es que no la construyan para no matar animales. Acá hay otra persona que propone ciertos huelgas, ideas para estos animales como un zoológico o cambiar de sitio. Ya, ahí alguien simplemente nos dice que no está de acuerdo con el proyecto minero. Y otra respuesta, dice mi postura, es que este tema es que hay que rechazarlo ya que afectaría demasiado al ecosistema y siendo uno de los lugares con la diversidad es un muy gran impacto. También creo que es algo egoísta pensar en que trae trabajo y no en lo que afecta. Ya, acá también nos dice, no estoy de acuerdo, gastaría la naturaleza, no ganará nada conveniente. Acá nos llega otra respuesta y dice, no estoy de acuerdo porque afecta mucho la reserva de pingüinos de Humboldt y afecta a la naturaleza y a sus poblaciones. Estos chiquillos también acá como para darles otro datito, incluso este proyecto lo que busca es sacar minerales como el hierro y el cobre, pero esta minera solamente aseguraría la extracción por solo 22 años. Entonces, si usted lo piensa, cierto, claro, económicamente es mucho dinero, pero en realidad, o sea, por extraer minerales por tan solo 22 años, van a destruir, cierto, este gran ecosistema de fauna, cierto, de harta de especies que existen. Ya, así que muchísimas gracias por quienes participaron. Ya, y ahora vamos a hacer un plenario, aunque ya compartimos, cierto, algunas respuestas. No sé si tenemos que tomar, cierto, como un cabildo ya de forma remota, tomar como una decisión en conjunto de cuál sería como nuestra postura en general. Sí, la mayoría de las respuestas están en contra del proyecto minero, ¿no es cierto? Entonces, por las pocas respuestas están en contra del proyecto minero, quiere decir que no están de acuerdo porque se va a dañar el ecosistema chileno y mundial. Afectaría a todos, ¿ya? Aún cuando las mineras puedan producir mucho trabajo, así van a afectar la naturaleza y en estos tiempos hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, en un consenso se podría decir que estamos, la mayoría está en desacuerdo por el proyecto minera, ¿no es cierto, profesor Fía? Por la cantidad de votantes, si hiciéramos un voto, votaron, estaríamos en contra. Así que todo el curso a veces, primero a veces, a veces está en desacuerdo. ¿Qué otra pregunta más, profesor Fía? No era solamente esa pregunta, entonces, la idea es igual, no sé si alguien quiere hacer como tal vez una síntesis o una reflexión final de este cabildo. Estudiantes. ¿Creían que era un cabildo de esta manera, chiquillos? ¿Se imaginaban así un cabildo en que usted pudiera dar su opinión? No, Tomás dice que no. Bueno, esta es una de las maneras online. Después, cuando estemos en la presencialidad, usted va a estar con un grupo de compañeros y va a poder discutir el tema. Y puede que el grupo diga, un grupo de la mitad del curso diga, nosotros estamos de acuerdo con la minera. Porque va a traer trabajo, porque ya no hay pobreza. Y pueden dar muchos argumentos en favor de la minera. Ese es un cabildo donde se va a llegar a un consenso final. ¿Cuál fue la mayor respuesta? Y su opinión es muy válida. Todo lo que usted opine es importante. Así es que las próximas clases van a ser de cabildos. Ustedes van a tener que participar un poquito más de lo que participaron hoy día, chiquillos. ¿Profesofía? Sí, yo antes de continuar con ese tema, yo igual quería preguntar si hay alguien que quiera dar como una reflexión final de lo que hablamos recién acerca del proyecto de la minera Dominga. Quizás alguien que no haya participado tal vez antes. Hay harto estudiante aquí que son bien participativos. Pero ahí está Luis, ¿cierto? Tengo a Valentina Galleguillos, a varios más. Dice, la fauna, ¿de qué nos vamos a alimentar? ¿Se cabrán los recursos? ¿Explotarán los minerales? Tenemos que estar muy conscientes de todo y seguir averiguando sobre este tema por si nos preguntan, chiquillos, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene que averiguar más y darnos cuenta de lo importante que es la fauna, el ecosistema, los pingüinos, los delfines, los peces. Pero esta respuesta está súper buena, Ana, así que no se preocupe, Anita, está súper bien. ¿Nadie quiere dar una reflexión final, una opinión, chiquillo, respecto a este tema? Ahora es el momento. Anaís, Escobar ha levantado la mano. Díganos, Anaís. Cuando estábamos leyendo eso, había una propuesta de un zoológico y lo estuve pensando y no es una de las mejores soluciones ya que los zoológicos no se tratan del todo bien a los animales y muchos mueren por no estar en un lugar natural para ellos en el cual puedan estar bien, se alimenten de cosas que les sirven y tengan el clima justo para ellos. Sí, sí. Muy bien tu opinión, Anaís. Está muy bien su opinión. Tienes razón, había una respuesta que hablaba sobre... Pero lo que se quería referir a esa respuesta es que le buscaran un lugar para salvarlo. Yo creo que más la respuesta era eso, que querían salvar a esa fauna. Es bien difícil porque es acuática, es de mar, es mucho más complicado. Por eso es tan importante que esta minera no se coloque ahí. Ana. Ahí, Ana, levanto la manito. Profe, quería comentar que, por lo que yo sé, Chile no tiene su propia marca. Y que una solución podría ser que, en vez de que se exploten los minerales, que creen su propia marca y así no van a hacer tanto daño a la fauna. Muy bien, Anita. Ahí lo que nos dice, ¿cierto? Como que Chile exporta estos minerales porque al final, como bien dice Ana, ¿cierto? Todo lo que se fabrica, se fabrica en otros países. Entonces, ¿ya? Y de hecho, esto mismo, este proyecto de Dominga le pertenece a Andes Iron, pero esto después, obviamente, la idea es que esta persona lo va a vender, ¿cierto? Y va a empezar a exportarlo a lo mejor, o sea, lo va a comprar a lo mejor personas que son de China. Entonces, ahí van a estar como metidos otros países también dentro de esta misma situación. Muy bien, Anita. Se agradece, entonces, su participación. Y también invitar a quienes no lo hicieron, de verdad, chiquillos, empezar a motivar. Acá nosotros le hemos reforzado desde el mes pasado, incluso antes, que siempre es importante expresar su opinión. Usted no porque sea menor de edad no tiene que participar, sino que para nosotros, para sus profesores, en realidad es muy importante saber lo que usted opina, ¿cierto? Y también instalar, ¿cierto? Los análisis y todo lo demás. Acá Ana nos comenta, nos pregunta, sí, ¿qué pasa si nos quedamos sin minerales? Pues, Anita, yo ahí no te podría responder, tendría que averiguarlo, ¿ya? Porque como no es como una expertise de mi área, tendría que averiguarlo. Sí, pero vamos a averiguar, vamos a averiguar. Sí, y de eso justamente... Se puede acabar, se puede acabar el cobre, se puede acabar, hay una probabilidad. Sería terrible quedarnos sin el... El cobre es el mineral chileno, ¿no es cierto? Durante muchos años lo hemos exportado. Eso es lo que tiene Chile. Nosotros no tenemos petróleo, como otros países. El cobre es lo que nos identifica, Chile por el cobre. Entonces, tiene razón. Hay que averiguar qué pasaría si se acabara todo el mineral. Por eso es importante que tomemos conciencia lo importante que tenemos. Lo hermoso que es Chile. Desde Arica a Punta Arena es uno de los países más lindos. Tiene todo lo que usted quiera. Hay países que no tienen tanto vegetación como acá. Entonces, es un país muy privilegiado, ¿ya? Así que es muy importante su opinión. Sí, ahí yo quedo, ¿cierto? Le voy a averiguar a Anita. ¿Qué pasaría si es que se acaban, cierto, los minerales? Que no tengo la respuesta. No sé si otro profesor... Ahí nos dice, según yo, el profesor Nicolás, no depender totalmente de la minería y buscar otras formas de exportar recursos. Por ejemplo, Chile también es un exportador de vino, también se exportan mariscos, también verduras, frutas. Así que hay hartas como otras cosas que se exportan, pero yo no sé, no sabría decirle en este instante qué pasaría si nos quedamos sin minerales, ¿ya? Así que hay muchas gracias entonces por su participación y vamos a continuar. Y acá las dejamos con la profesora Mirta. Bueno, chiquillos, estas preguntitas yo quiero que las respondan por chat o levanten la manito. Los que no han contestado ahora la pueden responder, ¿ya, chiquillos? ¿Qué te pareció participar en un cabildo? ¿Qué le pareció participar en un cabildo, chiquillos? O también ahí ir viendo todas las preguntitas y por último el que quiera respondernos alguna de ellas lo puede hacer. ¿Crees que los cabildos son importantes para poder expresarte y resolver temas relevantes de nuestra sociedad? ¿Crees que los cabildos son importantes para poder expresar y resolver temas relevantes de nuestra sociedad? Carolina Flores dice, bien, porque aprendí algo nuevo. Muy bien, Carolina. Súper. Así tienen que contestar todos, chiquillos. Amanda, sí. A decir, sí, dice que es importante expresar, ¿no es cierto? Y que tengamos la oportunidad de un tema tan importante poder participar. Eso es lo más bonito. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Para qué crees que te sirve lo que aprendimos hoy? Eso tienen que responderlas, chiquillos. ¿Para qué crees que les puede servir lo que aprendimos hoy? ¿Quién quiere contestar, chiquillos? ¿Para qué es importante? ¿Para qué les sirve lo que aprendimos hoy día? ¿Sobre los cabildos? Amanda dice, para expresar mi opinión. Muy bien, Amanda. Ahora hay una pregunta. ¿Qué fue lo más difícil de lo que hicimos hoy día? ¿Qué es lo que más le costó? Yanita dice, por si nos... Ah, ya. Por si nos preguntan, ya sabemos que responder al igual que explicar a otras personas. Eso es lo importante, chiquillos. Todo lo que usted está aprendiendo ahora, seguramente en algún tema, en alguna reunión de usted, donde usted vaya, van a preguntar. Usted ya va a conocer de este tema importante. ¿Ya? Expresarse en el menti. Muy bien, Anita. Gracias por su respuesta. ¿Pero qué fue lo más difícil? Ahora yo quiero que digan así. ¿Por qué les costó responder, chiquillos? Coloquen ahí. ¿Qué fue lo más difícil de este tema? Si es que fue algo difícil, no lo sé. Puede que no. ¿Qué fue lo más difícil que les costó en esta clase? Esperamos ahí sus respuestas, chiquillos, chiquillas, porque igual esto nos sirve saber si hubo algo que fue como tal vez muy complicado, que se le hizo difícil durante la clase. O si en el caso de que no haya habido nada, también coméntenos. Coméntenos. Necesitamos saber que nos diga. Fue súper fácil. Fue difícil. Entonces necesitamos saber esa respuesta para ayudarnos a nosotros a hacer las clases con mayor... que usted pueda entenderlas. Lo más difícil en una respuesta dice la actividad mental y decidir si era conveniente o no el proyecto Dominga. Si a mí me... Cuando a uno nos presentan una pregunta tan importante, eso es difícil. Pero es un desafío, chiquillos. Y no tengan miedo de responder porque todas las respuestas son válidas porque aquí no se está juzgando nada. Entonces, como dice su compañera, que me pregunten algo tan importante y que yo pueda decir sí o no, es difícil hacerlo, pero no es imposible. Usted tiene que tener la capacidad de decir su propia opinión. Si me gusta, no me gusta. Amanda dice, más o menos, porque hay personas que se van a la economía y otras personas a los animales. Muy bien. Vamos entonces a continuar, ¿cierto? Por temas de tiempo ya que están un poquitito pasados, pero no se puede ir todavía porque nos falta explicar algunas cositas. Muy importante. Entonces, ahora, ¿cierto? Les vamos a presentar la rúbrica de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluarlos a ustedes ahora a final de este trimestre? Así que acá les voy a explicar brevemente, ¿cierto? Cómo se va a evaluar. Acá vamos a acercar un poquitito. Ya, entonces, por ejemplo, el objetivo transversal de esta evaluación es el que teníamos al principio, ¿cierto? Que era desarrollar habilidades para el siglo XXI que contribuyen a formar jóvenes capaces de valorar el ejercicio de principios democráticos como los derechos humanos, la igualdad y la participación activa en su contexto desde una perspectiva política, social y cultural. Ya, y los criterios que vamos a evaluar en esta rúbrica, ¿cierto? Del trabajo colaborativo son los siguientes aspectos. Uno es, participa en instancias sincrónicas y o asincrónicas, incluida la autoevaluación final. Ya, o sea, vamos a tener una autoevaluación al final de este proceso. De acuerdo a sus posibilidades, manteniendo una actitud reflexiva en torno a las actividades que se han desarrollado. El segundo criterio dice, realiza pausas activas dentro de su hora de autoaprendizaje llevando registro en bitácora. Aquí nuevamente, ¿cierto? Igual que como lo hemos visto durante todo el año, las pausas activas se evalúan. Así que es importante que ahí también usted pueda utilizar su tiempo efectivamente y hacerlos durante sus horarios de autoaprendizaje. Ya, y haciendo el registro en la bitácora. Como tercer criterio dice, realiza tareas y actividades asignadas durante el trabajo colaborativo del tercer trimestre cumpliendo plazos de entrega establecidos. Ya, aquí recordando, ¿cierto? Que en Classroom siempre se les da la fecha, ¿cierto? De cuándo es la entrega de esa tarea. Importante, ¿cierto? Que este tercer trimestre conlleva desde los meses de septiembre, octubre y ahora noviembre. Ya, como cuarto criterio dice, entregan insumos de preparación e investigación de su participación en los cabildos. Esto yo lo voy a explicar en un ratito más, o sea, a continuación de explicar esta rúbrica. Pero acá usted igual va a tener que preparar e investigar acerca de algunos temas para los cabildos que vienen en las próximas sesiones. Después, como penúltimo criterio dice, asiste y participa en ambas instancias del cabildo, ya sea remoto o presencial. Acá también nosotros les vamos a estar comunicando, pero hasta el momento seguiríamos de forma remota. Se está evaluando ver la posibilidad de hacerlo de manera presencial, ¿ya? Y finalmente dice, los aportes, reflexiones y opiniones en los cabildos son coherentes y reflejan el manejo de instrucciones compartidas en clases sincrónicas y asincrónicas. Ya, acá los cabildos que se van a evaluar son los que vienen, como les decía anteriormente, de las próximas sesiones. Y acá obviamente se va a evaluar después el nivel de logro que usted haya alcanzado en cada uno de estos criterios. ¿Ya? Así que, eso con respecto a la rúbrica. Yo puedo decir algo con respecto a las pausas activas. Yo he recibido hartas pausas, sobre todo últimas desde las 20 en adelante. Si hay alguien que está atrasado, obviamente que se van a recibir. Es mejor que las manden a que no las manden. Y es mejor que las manden atrasados a que no las manden, ¿ya? Así que, si hay alguien que se anima y quiere retomar el tema de las pausas activas en estas últimas semanas que quedan, que esta es la última, entonces va a poder ponerse al día en lo que queda de aquí antes que termine el año escolar. Así que, bienvenido a los que quieran ahí sumarse y mandar la bitácora, ¿ya? Porque como ven, está dentro de la evaluación. Así que, eso. Muchas gracias, profesor André. Y tal como dice acá el profe Nico, es importante que ustedes conozcan esta rúbrica y que estén bien claros para que sepan qué es lo que les vamos a evaluar. ¿Ya? Así que, y también pasando a lo último, les va a quedar una tarea sincrónica y que ahora terminando la sesión se va a subir al classroom de cada uno de sus cursos. Y va a ser una guía para que usted pueda preparar el cabildo de la próxima clase. Ahí nosotros les vamos a dar, ¿cierto? Como una guía con los temas que tiene que preparar para el cabildo del próximo martes. ¿Ya? Y lo que usted ahí tiene que hacer es entregar sus apuntes y las notas sobre esos temas. Y el plazo de entrega, como igual un poquitito más extenso, ¿cierto? Y tiene que haber ahí igual una investigación acerca de estas áreas que, de hecho, también acá les adelanto, es sobre los derechos de los NNA. Ya, pero como eran seis áreas, vamos a estar abordando algunas en el cabildo que viene la próxima semana. Pero obviamente, para hacer este cabildo, nosotros necesitamos que usted tenga ciertos sus apuntes y haga notas en esa guía que le vamos a entregar sobre estos derechos de los NNA. Y el plazo de entrega de esta actividad va a ser este día viernes hasta las 2 de la tarde. Les vamos a extender un poquitito ahí el plazo, así que ahí para que lo puedan realizar. Así que, al menos, por mi parte eso sería, no sé si ahí hay algún profesor, profesora que quiera tal vez aportar algo. Si también, si hay algún estudiante que tenga alguna duda, alguna consulta. Profesora Mirta, ahí sí puede parar la grabación, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.